Bienvenidos a todos, mi nombre es Gabriela y hoy vamos a conocer un poco más acerca de la herramienta Screencastify, que es una herramienta básicamente para grabar videos, pero tiene ciertas particularidades. Screencastify, como les decía, es una herramienta que permite no solo grabar videos, sino que tiene otras dos opciones más que permite grabar la pantalla de la computadora, solamente la pantalla. Otra que permite, además de la pantalla de la computadora, puedes añadir la cámara y uno aparece como en un cuadrado pequeño de la pantalla. Y el otro que les decía que puedes grabar un video completo. La ventaja de Screencastify que les decía es que no es necesario descargar un programa como otras herramientas. Hay otras que sí hay que descargar un software, instalarlo para que podamos grabar. En cambio en esta no, en esta se maneja con una extensión de Chrome. Eso sí, solo funciona por el momento con el navegador Chrome como extensión. Se descarga ahí y desde esa extensión uno puede realizar las grabaciones de manera muy, muy fácil. ¿Qué pueden hacer en Screencastify? Que les decía, bueno, grabar solo la pantalla del computador, grabar solo con cámara, grabar la pantalla del computador más la cámara del facilitador, que uno salga, les decía, en una esquina, sale la pantalla. Y además también se puede editar el video, una vez que está ya grabado, se puede editar, se puede compartir y también se puede descargar. Porque Screencastify, que ahora lo vamos a ver en la misma herramienta, permite, uno cuando ingresa debe hacérselo con la cuenta de Gmail. Eso sí, solamente permite con cuenta de Gmail. Y como ya está conectada a la cuenta de Gmail, cuando uno quiere descargar o quiere compartir el video, la grabación, automáticamente hay una opción que puedes guardarlo en Google Drive. Y con esta cuenta solamente permite grabar cinco minutos. Es lo máximo que permite. Hay también cuenta, la cuenta Premium, que es pagada y que permite grabar mucho tiempo más. Pero, al menos esta versión Free nos permite hacer la grabación de pantalla, la grabación de pantalla con video y otras cosas más, sin ningún problema, por este tiempo que otorga a la versión Free. Y aquí es donde les decía que se debe ingresar con la cuenta de Gmail. Acceden desde Screencastify.com, desde la cuenta de Gmail. Si ya lo tienen conectado en el navegador de Chrome, automáticamente lo va a reconocer, les hace aceptar y ya están ingresando. No tienen que loggearse ni nada. Y una vez que ya han ingresado a la herramienta, ya pueden instalar la extensión de Chrome. Ahí mismo hay una opción para instalarlo. O pueden irse también a la página de extensión de Chrome para que instalen esta herramienta y ya lo puedan usar desde el navegador. ¿Cómo pueden usar Screencastify? A pesar de que, como cuenta Free, solamente hay en cinco minutos. Esos cinco minutos nos permiten, en realidad, grabar bastante tipo de materiales. Sobre todo, si es que los vamos a hacer para las clases, o también para recomendarlo a los estudiantes, se pueden crear videotutoriales. Si quieren hacer alguna guía sobre algo, pueden usar esto. Para presentaciones visuales, ¿no? Recuerden que siempre todo entra más por los ojos. Si es que ven algo por video, retienen más los estudiantes lo que ven a veces que lo que leen. Cápsulas de aprendizaje. También, si quieren hacer acerca de algún tema, o algún tema no quedó claro, podrían utilizar también esta herramienta. Y también para dar feedback. Hay en la literatura acerca de qué usos le dan a Screencastify. varios docentes lo usan para dar feedback. En vez de dar un feedback escrito, ¿no? De repente, a veces uno escribe todo un párrafo, toda una hoja completa, en vez de hacerlo por texto, lo hacen por video. ¿No? Y lo pueden hacer por video. Es más, como permite grabar la cámara, entonces, uno puede darle el feedback mostrando el trabajo del estudiante, qué es lo que hizo, en qué, cuáles son sus propiedades de mejora. Lo graban y se lo pueden enviar, ¿no? Lo pueden compartir con el estudiante. Entonces, son diferentes tipos de uso que le pueden dar los estudiantes en semana, por ejemplo, de finales, de parciales, que tienen que presentar trabajo, sustentaciones, a veces no saben qué herramienta gratuita pueden utilizar. No hay que no salga con marca de agua, sobre todo algunas salen con marca de agua abajo y tapa gran parte del video, la mitad del video de la pantalla. Screencastify no van a tener ese problema y pueden también usarlo libremente para la presentación de sus trabajos, para alguna sustentación y otro tipo de usos más que le pueden dar. Entonces, vamos ahora a Screencastify, a la herramienta, para que vean cómo es que el acceso... Yo ya estoy ahorita en Screencastify. Ya ingresé. Por ejemplo, acá yo ya lo tenía abierto, pero si ingresamos desde cero, por ejemplo, Screencastify... Ingresamos, por ejemplo, Screencastify.com, lo van a ver de esta manera, esta es, digamos, la web oficial, y le ponen acá adherir add to Chrome, que les decía era la opción para que añadan la extensión a Chrome, y para acceder siempre van a tener primero que añadir a Chrome. Tienen la cuenta también de My Account, y aquí cuando le dan clic a My Account, siempre les va a salir esta opción de ingresar con Google. Siempre. No les va a dar otra opción para el acceso, como les decía. No, solamente trabajan con esta cuenta, con la de Gmail. Entonces, cuando les dan My Account, les va a pedir que se logueen con su correo de Gmail. Y luego, esa opción que les decía, add to Chrome, es para que instalen la herramienta. Para que, add to Chrome, para que instalen la extensión. Bueno, para que le agreguen, porque en realidad no es una instalación, es decir, solamente le das OK. Aquí no me lo va a reconocer, porque ya lo tengo instalado, pero acá les va a aparecer una opción de instalar, le dan OK, y ya está, y lo van a ver de esta manera. Yo tengo acá este icono, que es como una flecha de color rosado con blanco. Cuando lo presionan, aquí les abre la opción, para que vean que es realmente fácil grabar un video con Screencastify. Lo van a tener, presionan la extensión, y ya les salen las tres opciones que les decía para grabar. Browser tab. Miren, si les doy clic a Record. En Browser tab, empieza el contador, 4, 3, 2, 1, y ya pueden, aquí esta opción de Browser tab, es que les graba el navegador, completo, como están viendo, y una cámara abajo. El facilitador también puede verse en este tipo de grabación. Aquí está la grabación, y abajo se abre una barra más, cuando uno graba la pantalla, y se muestra la ventana del facilitador, tienen aquí la opción también, de, acá hay como un lápiz, podemos hacer ciertas, por ejemplo, si quieren resaltar algo, o están haciendo como un video tutorial, pueden también hacer uso de esas opciones, hay colores que pueden usar, back, voy a retroceder, tienen aquí también rectángulo, en vez de rayar, pueden también utilizar el rectángulo, si quieren, aquí como yo estoy haciendo, si quieren, por ejemplo, sombrear algo, tienen, ¿qué más otras opciones tienen? Tienen también stickers, tienen también, acá, vamos a entrar a los stickers, acá tienen varios como moticones, que pueden, que pueden usar, simplemente le dan click, y ya van apareciendo, en la pantalla que ustedes están mostrando, tienen también el borrador, que pueden ir borrando todo lo que han ido resaltando, aquí está, y estas opciones son las que tienen para, usar cuando están grabando, con pantalla de facilitador, y esta es la primera opción, de browser tab, una vez que ya terminó, también está la opción de stop webcam, si es que quieren que deje de aparecer el facilitador, pueden presionar stop webcam, desaparece, lo pueden volver a encender, también, y vuelve a aparecer, ahora está cargando, y así tienen esas opciones, cuando deseen que aparezca, el facilitador, con lo que va, enseñando, una vez que termino, grabar, le dan click aquí, esto pueden hacer pausas también, es lo bueno, pueden pausar, la grabación, y luego pueden retomarla, para que no estén parando, y luego, juntando todos los videos que se han hecho, lo pausan, y en este caso, lo voy a parar, y una vez que, termina, ahora se va a cargar, se debe estar cargando, y ya lo van a ver aquí, en My Recordings, cuando entran en Screencastify, tienen estas opciones, para que vean sus grabaciones, ahora está cargando, vamos a darle un tiempito, y mientras vamos viendo, las otras opciones que hay, con la extensión, la primera era, Browser Tab, la segunda, era, Desktop, que era otra opción, que también podían usar, en Desktop, solamente sale aquí, en la del medio, solamente sale, la pantalla, de la computadora, que ustedes están proyectando, no va a salir la cámara, y la última opción, que es, Webcam Only, ahí solamente, la cámara, entonces, para grabar, es así de simple, solamente son estas tres opciones, que ustedes tienen para usar, Browser Tab, Desktop, y Webcam Only, ya sale, la opción de micrófono, y cámara, si es que quieren hacer alguna prueba, le dan clic a Record, y listo, empieza a grabar, recuerden que son cinco minutos, y una vez que graba, ya va a aparecer aquí, en My Recordings, va a aparecer, la grabación que ustedes realicen, además tienen aquí, en otras opciones, tienen otras opciones, para usar, por ejemplo, en esta, la tercera, Options, tienen la opción, de que ya, ya de por sí, viene por defecto, configurado, que los videos, se guarden en Google Drive, porque ustedes, estamos conectados, con la cuenta de Gmail, pero también lo pueden grabar, que se guarde en la computadora, en su dispositivo, que están usando, y luego hay otras opciones, más como notificaciones, Recording Settings, y otro tipo, más de información, avanzadas también, que pueden configurar, luego tienen, también, las opciones de editar, que les decía, que es otra opción, que pueden usar, en Screencastify, pueden editar los videos, pueden editar, los mismos videos, que ustedes han subido, los pueden cortar, y hacer otras, más ediciones, o también podrían, subir uno nuevo, pero recuerden el tiempo, solamente son cinco, cinco minutos, deben tener eso en cuenta, como ven acá, no pueden colocarle zoom, cortar algo, es algún video, que suban, las pruebas, que yo estaba haciendo, y que subí un video, que había grabado, y que pueden ustedes luego, acá lo editan, pueden cambiar el texto, o alguna otra información, que pueden, ahí editar, y tienen ahí otras opciones, también como, bueno, subir algún video, si tienen alguno, en su, en su computadora, también lo pueden subir, solo como les decía, recuerden el tiempo, en caso de cuentas free, que son cinco minutos, ahorita está cargando, y acá también, cuando uno entra, desde cero, también le salen, estas opciones, en Screencastify, para grabar, editar, y subir, son esas tres, que manejamos, pero con la extensión, en realidad, lo podríamos, desde la extensión de aquí, podríamos ver todo, todo lo podemos manejar, desde ahí, así que, como hemos conocido, ahora, Screencastify, es bastante simple de usar, solamente tiene tres opciones, tiempo límite, cinco minutos, pueden grabar, editar, y subir información, recuerden que solo, se usa con el correo de email, nada más, aquí, ese es el video, que grabamos ahora, para la muestra, lo pueden ver aquí, ya automáticamente, se abre, lo pueden abrir, si quieren, en editor, abrir directo a editor, para hacer algún cambio, lo pueden compartir, en Share, lo pueden compartir directo, a publicar a YouTube, como código embebido, o mandar un email, tienen la opción también, de descargar, copiar, perdón, el código, el link, para poderlo compartir, con los alumnos, les hace ese link, y ya pueden ver el video, y tienen la opción, de descarga, pueden descargar el video, como MP4, descargar solamente, el audio del video, que es otra buena opción, o exportar también, algún GIF, no sé si han visto, a veces en las redes sociales, que se muestran, como pequeñas animaciones, puede ser de texto, de algún icono, dibujo, y, Scrum & Castify, les da la opción, de exportarlo, como GIF, para las redes sociales, sobre todo, que son muy usados, los GIF. Entonces, los invitamos, a que, naveguen, por Scrum & Castify, recuerden, que si tienen la cuenta de email, el acceso es muy rápido, no tienen que crearse cuenta, simplemente, si ya lo tienen, en su navegador, le dan clic a, se va a sincronizar, y ya pueden acceder, desde, pueden acceder, desde su cuenta. Así que, prueben, esta aplicación, y cualquier consulta, recuerden que pueden, escribir, estamos de lunas a viernes, en las asesorías de dado. Gracias. Gracias. Gracias.